Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez os traigo 8 veces más sobre el mundo de Pokémon y es que, como ya os dije de la semana pasada, es que iba a salir la película de Hoopa de Craft of Ace en Cartoon Network si iba a salir aunque solo en EEUU por ahora y finalmente ya os puedo decir que se ha confirmado la fecha oficial de la transmisión de la película de la de Hoopa on the Craft of Ace en el canal de Cartoon Network como ya he dicho en EEUU. La película se estrenara como ya os dije anteriormente, las películas se estrenaron un sábado y como ya sabíais os dije ya más o menos las fechas que puedan salir y les dije que iba a salir sobre el 19 o el 12 me parece que os dije que iba a salir y al final finalmente se estrenara el sábado 19 de diciembre a las 6 de la tarde, se saldrá en EEUU la película de Hoopa on the Craft of Ace, como ya he dicho en EEUU en el canal de Cartoon Network. Y como ya sabéis la trama comienza cuando a sus amigos llegan a la ciudad desierto que se encuentra junto al mar. Se encuentra con Hoopa, un mítico Pokémon con la capacidad de convocar cualquier cosa incluyendo personas Pokémon a través de sus anillos mágicos. Después de un incidente aterrador, aprende la historia de que un héroe valiente se detuvo el alboroto de un aterrador Pokémon hace mucho tiempo. Ahora la amenaza, que ha sido reprimida durante San y durante años, se encuentra en peligro desentrarse otra vez y Ash tendrá que ayudar a su nuevo amigo a superar la oscuridad dentro de él o será un secreto peligroso el que estalle con un choque de leyendas, como ya sabéis es la pelea entre los legendarios. Os puedo decir que mientras tanto la decimoctava cinta ya fue estrenada en los nuevos cines de Nueva Zelanda, Canadá y actualmente se encuentra, está siendo proyectada en Reino Unido la película de Hoopa en The Class of Ace, no se sabe todavía cuándo llegará en castellano o en español o en latinoamericano, como queráis decir, o como queráis decir, todavía no se sabe cuándo será en español, todavía no se sabe, pero bueno, a lo mejor os estoy contando que os estáis viendo esta noticia y a lo mejor a las dos horas luego sacan ya la fecha, pero bueno, yo os comento lo que ha salido por ahora y os quería traer sobre todo esta mini noticia para que sepáis que ya oficialmente será el sábado 19 de diciembre a las 6 de la tarde cuando echen la película de Hoopa en el canal de Cartoon Network en los Estados Unidos por si alguno quiere verla aunque estará en inglés, pero bueno, os lo digo para que estéis informados sobre todo de todo lo que suele pasar del mundo de Pokémon en todos lados. Así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia, que al menos la podéis ver y si no, pues esperamos un poquito más y como ya os he dicho en varios vídeos anteriores, si alguno la ha encontrado por internet, aunque sea con subtítulos o lo que sea, que deje el link para ir a verlo online o cualquier otra cosa, que lo dejen en los comentarios para que el resto de Pokémon Maniáticos podamos ver esa película aunque todavía no esté en castellano y la paramos en inglés. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Como ya he dicho, muchas gracias por el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias por ver el video.